...te a desbrozar y arar. La azada que tengo que usar se cae a pedazos. Cada pocos golpes tengo que arreglarla. Con una más resistente iría más rápido. No hay nada que te ate a este trozo de tierra. ¿Qué es lo que te impide ir a por una nueva? ¿Te han dado alguna vez una paliza tan fuerte que hayas perdido la audición en un oído? Eso me hicieron la última vez que fui al mercado sin permiso. Vaya, claro. Iré a buscarte una. ¡Puta! ¡Qué honestito fingir! Me explota. Aquí tienes. Con esto acabarás mucho mejor. Para no ser de aquí no me caes mal. Mira, el agua lleva unas semanas con un sabor como a espada oxidada. La última vez que probé agua así había una herrería río arriba. Gracias. Yo hace mucho que no juego en físico, ¿eh? Que todo lo que juego es en digital. Una paliza mortal. Ojalá tu viaje por el Stigia tenga un final algo más plácido. Esta red podría estar acumulando basura. Puede que el muerto fuese un pescador. No parecen las heridas del arma blanca de un hombre. Apuesto a que lo que le da mal sabor al agua es el metal de esta armadura. Eso ya... Eso ya... No, 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 no. Ah, ese olor se me va a quedar en la nariz. Al menos el río baja ahora limpio. Se han quemado los cultivos enfermos y el río está limpio. Con eso bastará para erradicar la plaga. Ah, sin duda eres un regalo de los dioses que provocaba el mal. Estabas tan pendiente del cielo que ignorabas lo que tenías delante. Los dioses no son responsables de la limpieza de los campos ni del río. Ha sido por tu culpa. ¿Qué? ¿Cómo te atreves? Han te dijo que eras una enviada de Zeus, pero eres una falsa campeona. Igual de impía que misilotas. Fuera de aquí. El veneno de tus campos no es nada comparado con el veneno en tu corazón. ¿Cómo matarla? De nada. Qué mal me caía esa señora, tío. Te lo juro. Menos mal que me han dejado matarla. No, 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 no. Vale. 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 ¡Hola! Pasa buen día Pasa buen día No quería molestarla No se preocupe Gracias por ayudarnos a todos, Sempitana Contaremos historias sobre ti durante muchos años Siempre que puedo ayudo Gracias Una recompensa por tu ayuda Ok Gracias Vale Esto es en... Ah, ¿qué? ¡Ven marcha! Ah, ¿qué? Se me hace muy extraño Cuando no veo Misiones, tío, es como uff Vale La batalla de pilos Habla con el oficial espartano En la playa Tío, me ha picado un bicho En el puto nudillo Me lleva picando Horrible Cago en la puta Hijo de puta, no te rías Sí, tío, porque Cierro el nudillo y me pica Lo abro y me pica también Cierro el nudillo O sea, el nudillo hace de repente No sé por qué me da que es ahí al fondo No está como la sensación De que es ahí al fondo Están haciendo como Como San Juan, ¿no? O algo así ¿No se han jugado Lo de las hogueras? No me acuerdo No me acuerdo Me da a mí que estamos llegando No sé, tiene todo como Huele como a muerto Ah, vale Ha salido el sol ya Pues tírale Pero si siempre vas a poder Comprarte Un paquete De 10 carátulas Descargarte La carátula Ponérsela Y ya Si el disco lo único que hace Es que se deteriore A ver Que en el aspecto digital Cuando se rompa Cuando la gente diga ¿En la caja qué? Te lo estoy diciendo Te compras un paquete De 20 Que cuesta 5 pavos Te imprimes En lo que es la La esa En la carátula Y ya tienes Exactamente la misma carátula Que no es broma, ¿eh? Que eso es lo que voy a hacer yo Cuando tenga casa Y en plan El fondo Que vais a ver Quiero Adornarlo Y ponerlo En plan Bien Y es lo que voy a hacer yo Yo no voy a comprar En vigitos En físico De hecho Mi ordenador No tiene ni lector Para que te hagas la idea Claro Claro, los dígitos De la tarjeta de débito Para comprar Los digitales Bien salvada Bien salvada Esa, eh Bien salvada Esa no la has visto venir Como que me he dilatado Ay, ay no No quería hacer esto Delatado Supongo Delteado ¿Cómo? Me deleteo Gente Me daría bastante miedo De deletearme La verdad La verdad De deleteo De deleteo De deleteo De deleteo Ay no Bueno Creo que he fallado Pero le doy No lo hagas Pasa entre tú Y yo Y es una pelea Que tú No vas a ganar Si Drásidas muere Tu sangre Manchará tus manos La suya La tuya Y la de todos Tus amigos Están locas ¿Cómo podemos parar? Baja No No pararemos No quiero matarte Alexios Pero te voy a detener No 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 ! No podemos hacer nada. 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 Por la espalda. No podemos hacer nada. No podemos hacer nada. No entiendo. Eh... Ok... Supongo. No lo sé. O sea... Es que la cosa... Es que se vuelve... Se vuelve... Invulnerable. Creo que... Creo que es a base de flechas... Con lo que... Hemos conseguido... Hacerle pupa. Creo que es a base de flechas. A ver... A ver... Estaba descansando las piernas, ¿vale? Disculparme. No... 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 Aunque no se le haga daño No ¿Qué ha pasado? ¡Sólo para volver a separarnos luego! ¡Sólo para volver! ¿Qué? ¿Querer salvarte? No era eso. Te advertí que me dejaras en paz. Pero aquí estás. ¿Entonces primero encierro y luego muerte? Ese es el plan. Aunque podría acabar contigo en cualquier momento. Pero antes, dime lo que sabes. Pensaba que los del culto te lo contaban todo. Parece que tú estás de su lado, pero ellos del tuyo no. ¿Crees que soy un títere? Demuéstramelo. Dime por qué estoy con los malos. Convénceme. Es un reto. ¿Qué quieres saber? Todo cuanto afirmas. Pero luego morirás. ¿Por qué me abandonasteis en la montaña? Pregunta a los que quieren matarme. Y te tratan como a una divinidad. ¿Insultas a los que impidieron mi muerte? ¡Son ellos los que te condenaron! ¡Les di la gloria! ¿Matarían a su campeón? ¡Malaka! Te usan como arma. Pero en cuanto les falles... ¡Adiós! En cualquier caso, donde unos vieron debilidad, el culto vio otra cosa. Dijo que podrías llevar a Esparta a la gloria o a su caída. Esperar y ver. Era muy peligroso. Un riesgo. Dicen que eres impredecible. Yo lo llamo resolución. Esa noche no lo fuiste. Tú, mi familia, me dejaste ir. ¿Te dejé ir? Tú no sabes lo que pasó en esa montaña. Pues dímelo. ¿No te han dicho que te intenté salvar? ¡Corrí a cogerte! ¡Maté a un anciano! Ese fue mi fin también. Siempre jugando a los héroes. No te bastó entonces. Y no te basta ahora. Hice todo lo que pude. Y a día de hoy, soy igual. Es muy tarde. Nada de lo que digas nos convertirá en familia. Oye, después de caer el anciano y tú, me tiraron a mí del monte Taigeto. Pater lo permitió. Era su tarea. También te abandonaron. Sí. Pero sobrevivimos contra sus deseos. Cierto. Vivimos. Lo tienen merecido. Deimos. Estábamos buscando. Y tú aquí. En la basura. Escuché gritos. No es nada. ¡Lárgate! ¡Ya! No tenías que tomar medidas. No soy tu títere. Y tú no eres mi amo. Pues claro, Deimos. No volverá a suceder. Recuerda que entraste en la celda tú sola. No recuerdo tal cosa. Debes entenderlo. Esto es por Atenas, Cassandra. Pericles estaba empobreciendo a toda la ciudad. La gente vivía en la miseria. Así que lo mataste. No se encuentra la yema perfecta sin romper algún huevo. No nos convenía. Entonces no harás las cosas como Pericles. Me rodeo de amigos. El pueblo confía en mí. Saben que cada decreto y ley se hará por su bien. Les va a encantar lo que tengo planeado. Entra en la celda. Viniste a matarme, ¿verdad? A ver qué pasa. Afortunadamente tengo otros fuegos que apagar primero. Parece que hay revueltas. ¿Ya? Poco tardaron. Tengo un plan. Los muertos no protestan. ¿Cómo te enfrentarás a una banda de rebeldes si te niegas a luchar conmigo? El acto está fuera de mi control. La suerte está echada. ¿Qué te dije? Cuento con la bendición del pueblo. Uso su poder. Eso no es democracia. El pueblo eligió su destino, Cassandra. Me eligió a mí. Púdrete, Cleón. Y no estoy solo. El pueblo ha hablado y no tuve que mover ni un dedo. Así sofoco rebeliones. No saben a qué han accedido. Me ayudaste en Atenas. Voluntariamente. Ojalá fueses más como tu hermano. Qué pena. El culto gana, Cassandra. Debo supervisar un barco rumbo a Mitilene. Se van a despertar de un buen susto. El culto gana, el culto gana, el culto gana, el culto gana.